Carlos Bonavides participó en el Premio Mayor junto a la actriz violentada, y por aquellas épocas conoció a José Dosetti, quien recientemente fue captado mientras intentaba estrangular a su hermana luego de que este lunes 11 de julio el periodista Carlos Jiménez publicara en sus redes sociales un vídeo donde se le ve a la actriz Mónica Dosetti siendo violentada por su hermana. El caso ha causado consternación. Y es que en la grabación difundida se le puede ver a la mujer de 56 años quien padece esclerosis múltiple postrada en una silla de ruedas mientras su hermano la agrede verbal y físicamente, al grado de intentar asfixiarla. En las crudas imágenes se le oye decir al director, yo también me quiero morir cuando ahorcaba a su hermana, quien le responde te quieres, luchaba por su vida. En el altercado, a él se le escucha decir quieres seguir chingando asterisco, mientras la actriz intenta defenderse. Esta lamentable situación tuvo lugar en la casa donde ambos habitan, en Tepoztlán, Morelos, y ha trascendido que quien filtró el vídeo y lo hizo llegar al periodista especializado en nota policiaca fue un vecino, quien habría dispuesto una cámara escondida en la habitación cuando se percató de las recurrentes agresiones. Punto. Al respecto, Carlos Bonavides, quien compartió con la actriz en la telenovela el premio mayor en la década de los 90, se mostró conmocionado y se ofreció a ayudar a la intérprete, yo de quien dice tener excelentes recuerdos de cuando trabajaban en el set del melodrama donde el actor encarnó al recordado personaje de Gwicho Domínguez. Fue un shock terrible para mí. Estoy consternado por ver esta escena. Consternado porque realmente es una escena que me movió mucho porque yo quise y respeté mucho a Mónica. Ella siempre fue una dulcísima mujer, una mujer educadísima, una actriz muy preocupada por su trabajo, expresó para de primera mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!